El Camuflaje Hermano, soy venenosa ahora como la hiedra No puedes contra mi hermano, si esto es cosa seria Dime si al final hermano, tu tienes me quiero tanto fuego Pero luego se te queda sin piedra Ey yo mira, te voy a ganar con criterio Cosa seria, pero yo a ti no te tomo en serio Porque yo batallo aquí para hacerte un favor Porque fijo batallando, ahora entro en calor Hermano, que lo hago, dime si tu lo entiendes Da que mi leche, en escabeche probarás Que es así hermano, sabes que en este dream Tu eres una drag queen y te llamas mandragora Ey yo mira, yo soy de cine como una hada Sabes que ahora mismo la rima no va preparada El no ya dice que es leche, pero para escabeche Sabes que tu leche se queda cortada Mira tonto, en un minuto ahora ya te delimito Pa' que veas que tu cuerpo muerto, ahora ya lo exhibo Pa' que veas como al final hermano, estas en la urgencia Pero con paciencia, el riñón era el tatadito Ey yo mira, mi cuerpo muerto ya lo exhibo Pero sabes que yo te gano, aun no estando vivo Sabes que ahora mismo esto ya te ganas Hasta mañana Hermano, entro a rapear con los ojos ya de chino No puedes contra mi hermano, tu comes pepino Porque hermano, tu me matas y en la otra vida Dejo tu cuello colgado de un pino Te ganas con tus ojos del chino Pero no sabes que en esa mierda ni sacadas del hiperdino Por eso ahora mismo yo estoy fascino Que ahora mismo esta mierda ya se te meta hasta por el intestino Tiempo Aplausos señores Aplausos señores Aplausos señores Aplausos señores Hermano, comparte y eso es bueno Porque simplemente hermano, cuando entro clavo la destreza Porque hay que compartir, porque estas arriba Pero recuerda hermano, cuando estas en la nobleza Ey yo mira, yo los vengo a por competir Vas a compartir, vas a compartir también Sabes que ahora mismo esto ya no lo ves venir Sabes que ahora mismo te llevo como un souvenir Como un souvenir y neto del rap me llaman experto Pa' que veas que yo dejo ya tu culo todo abierto Porque imagínate si el poco comparte Que tengo un agua de gota y la me cago en su puta No, tu mierda no se escuparte, tu mierda no sana Por eso ahora me elimino y sabes que te gana 008 o 007 Siembro machete, fijo que ya reventará tu gente Hermano, tranquilo, te mato con verso de prosa Tus primas en tarima, seguro, son horrorosas Pa' que veas 007 Te vas por el retrete, palete Te mato de forma silenciosa Mi mima no es horrorosa, es frágil, silenciosa Como el aleteo de una mariposa Por eso sabes que ahora mismo te parto en esa prosa Vienes con tu mima, bastante bochorrosa Última Un momento tonto, ahora te profano Quieres ser mariposa, primero fuiste en gusano Dime si al final hermano, yo soy el rey Si encuentras un traslegre y ahora yo ya te gano Bien, mo Un aplauso para los dos señores Cuidado, tres, dos Uno Se la lleva Pongo, aplauso para mí Grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video